Mire, a esta hora quiero mostrarle cuál es el panorama aquí en el barrio La Flora. Como pueden observar, aún la vía continúa inundada aquí en la calle 52 con avenida Cuarta Norte. Hay varios vehículos, aproximadamente cinco vehículos que se encuentran inmersos en el agua, como pueden observar. Aquí se encuentran también llegando las autoridades, por supuesto, y ya llegaron los carros que van a realizar la labor, por supuesto, para sacar del agua los que se encuentran en este momento allí. A esta hora ya la lluvia ha cesado un poco, sin embargo, el tráfico es bastante complejo sobre la avenida 52 de este lado norte de la ciudad. Aún la gente continúa como con un poco de inestabilidad en el transporte. Le voy a decir a mi camarógrafo que gire hacia el lado derecho. Ustedes van a ver, hay un solo guarda de tránsito en la zona, quien es el que está habilitando la vía a esta hora. Como ven, el transporte masivo también ya está transitando por esta zona. La lluvia ha cesado bastante, como les decía. Sin embargo, como pueden ver, hay muchísimos carros en la vía. Hay espectadores, por supuesto, también observando la situación que está ocurriendo en este momento. Por fortuna, no hay personas lesionadas ni hemos sabido que haya pasado ninguna tragedia hasta el momento. También hay que decir que en barrios como Los Lagos también se presentaron inundaciones, también en el sector de Zameco. A esta hora, las autoridades se encuentran haciendo un monitoreo de los canales de lluvia en el norte de la ciudad, en todos los canales de lluvia, para verificar el crecimiento de los mismos y, por supuesto, también entregar el reporte entrada la noche de lo sucedido durante esta jornada de lluvias que afectó principalmente el norte de la ciudad. Sin embargo, nos informan que también en el sector de la calle Quinta, por los lados de Confenalco, también hace poco comenzaron las lluvias. Es información para Telepacífico Noticias. Lizeth Romero, continúa usted con más información en estudio.